Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con un viejo conocido de la casa. Se trata de Roberto, él se va a presentar y nos va a contar qué hace en casa. ¿Qué tal? Saludos a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy investigador analista senior de seguridad y mi función principalmente es buscar identificar nuevas amenazas en la región. Bueno, Roberto, generalmente el nombre de Kaspersky Lab, ¿se conserva o ha cambiado? Porque me acuerdo que ustedes le han hecho ajustes. Sí, ya solamente es Kaspersky, anteriormente era Kaspersky Lab, pequeños cambios estéticos en el logo, pero bueno, la filosofía y las ideas de la compañía siguen. Fantástico. Roberto, últimamente hemos estado oyendo mucho del robo de identidades y demás y pues digamos que estuve muy cerca de algo parecido. Entonces me gustaría que le cuentes a la audiencia cómo funciona. Bueno, básicamente el robo de identidad es utilizar o suplantar la identidad de otra persona para cometer algún tipo de fraude o para utilizarle el beneficio propio. En este caso se utiliza como principal elemento la ingeniería social o incluso en ocasiones el propio usuario es el que no tiene el cuidado suficiente y está publicando mucha información que si tú la reúnes le puede servir a alguien para fingir ser tú, ¿no? Entonces aquí hay dos elementos. Por un lado puede ser a través de engaños donde se te pide información y tú inadvertidamente la proporcionas o el propio usuario es quien, por ejemplo, toma una cédula de identidad y la presume por internet o presume su nueva tarjeta de crédito que le acaban de otorgar el banco, cosas por el estilo que sí suceden y es como estos personajes, estos cibercriminales aprovechan, la utilizan y se hacen pasar por la persona. Roberto, esto antes era mucho más sofisticado, ¿no? Era con trollanos y tocaba hacer clic y se instalaba, pero veo que lastimosamente en contra del bien de los usuarios se ha vuelto más sencillo, ¿no? Claro, de hecho, si te fijas en el fondo, siempre hubo un elemento de ingeniería social, es decir, ganarse la confianza de las personas para que las personas, una vez que tienen la confianza y de hecho es hasta un factor psicológico, por eso incluso existe el campo de especialidad de la ingeniería social, porque justamente busca aprovechar esta vulnerabilidad. El usuario es vulnerable cuando le da la confianza a alguien más. Entonces, parte de la técnica es, le gano tu confianza, en ese momento estás vulnerable y es cuando ellos abusan de esta vulnerabilidad y se aprovechan de las personas. Cuando apareció el tema de los correos electrónicos, los mensajes que todavía siguen prevaleciendo y de hecho con la pandemia que estamos viviendo, pues creció, ¿no? Aprovechando que la gente consultaba más internet, tenía más acceso a redes sociales, todos esos factores influyeron para utilizar como elemento adicional el factor tecnológico, ¿no? En este caso es misma técnica, te voy a engañar, me voy a ganar tu confianza y a través de convencerte de que le des clic a un enlace o que abras tal programa y lo instalas en tu computadora, es como yo voy a aprovecharme y voy a entrar a tu equipo o voy a utilizar tu información. Como bien mencionas, hoy día también se está dando mucho este tipo de ingeniería social a través de llamadas telefónicas, por ejemplo, donde se hacen pasar por un familiar, se hacen pasar por un empresario, etcétera, etcétera. Dependiendo del contexto y el entorno, es que muchas veces ellos estudian a sus víctimas, ellos analizan su entorno y es como elaboran y crean toda esta historia alrededor del engaño. Roberto, ¿cómo me doy cuenta si es algo, es un enemigo silencioso? ¿Cómo sé si realmente he sido víctima de un robo de identidad? Bueno, aquí hay un antes y un después. Yo creo que una manera de prevenir es elevando tus niveles de conciencia, es decir, darte cuenta que esto existe, darte cuenta que, si bien es cierto, el ser humano es confiado por naturaleza, ser un poquito más desconfiado al momento de interactuar, ya sea con tecnología o con otras personas, sobre todo si son personas ajenas a nuestro círculo. ¿Cómo puedes saberlo? Bueno, desafortunadamente a veces ya es demasiado tarde. En ocasiones, por ejemplo, te voy a poner un escenario de un robo de identidad. Una persona utiliza tus datos bancarios que probablemente tú proporcionaste en alguna compra de línea que hiciste, alguien robó esa información, o a lo mejor inadvertidamente tú caíste en un engaño vía correo electrónico, pusiste tus datos financieros, alguien los utiliza, o incluso alguien podría, si tiene datos de tu cédula de identidad, solicitar un crédito a tu nombre. Entonces, imagina que te llega la notificación de que vas atrasado de tus pagos y te das cuenta que debes algo que tú nunca solicitaste, ¿no? Ese podría ser un síntoma de que fuiste víctima de robo de identidad. ¿Qué sucede en estos casos? Bueno, es todo un proceso, ¿eh? Te lo cuento por experiencia propia que he visto yo, por ejemplo, en México. Situaciones donde legalmente, donde tienes que hablar con las instituciones financieras que supuestamente aprobaron el crédito. Y aparte, pues hay toda una estructura de estos criminales, ¿no? Entonces, la mejor recomendación que se puede hacer, bueno, es la prevención. Pero si por alguna razón pudiera ser víctima en algún momento dado, se recomienda, por ejemplo, activar alertas con las instituciones de crédito. Con un banco, normalmente están ofreciendo el servicio de alertamiento para que si alguien hace algún movimiento bancario, tú recibas una alerta. Y de esa manera, tú te vas a dar cuenta en el instante que tú no fuiste el que hiciste esa compra y de inmediato te puedes comunicar con la institución financiera, el banco, para bloquear. Las instituciones también que monitorean el estado crediticio de las personas, en algunos casos ofrecen este tipo de alertamiento. También lo recomendable es pedirles que te envíen alertas en caso de que alguien solicite un nuevo crédito. Esta sería también una como forma de saber que alguien está tratando de utilizar tu identidad. Roberto, yo estaba viendo que en Estados Unidos hay inclusive entidades gubernamentales como IdentityTef.com que le ayudan a este tipo de personas. Lastimosamente, creo que en nuestros países eso no existe. ¿O sí? Bueno, por ejemplo, en México existe la figura del buro de crédito, que es, digamos, la institución que registra créditos de los clientes con diferentes instituciones. Las instituciones reportan del comportamiento crediticio. Entonces, por ejemplo, ellos sí tienen anexo a su servicio en la oportunidad que tú recibas alertas. Y creo que es muy bueno porque, como te digo, si aparece un crédito nuevo y tú no lo pediste, seguramente fuiste víctima de robo de identidad. Lo más importante aquí en este caso es acudir a las autoridades de inmediato, porque definitivamente si estamos hablando de un factor financiero, pues eso puede impactar de manera importante a tu economía, a tus finanzas. Entonces, creo que siempre hay que tomar esa decisión. Roberto, ¿qué pasa cuando el problema no es local? Por ejemplo, a alguien le sale un crédito en España, algo así. ¿A quién se le reporta ahí? Bueno, primeramente a las autoridades locales, obviamente, porque al final tú vives en ese país. Y digámoslo así, en un momento dado, supongamos que tú tienes dos nacionalidades, ciudadanía española y mexicana o colombiana o de cualquier otro lugar. O una sola y fuiste tan de malas que alguien sacó algo a tu nombre allá. Claro, en esto sería un poco probable en el sentido de que vaya, tu identidad como persona de un país latinoamericano, probablemente no sea tan sencillo pedir un crédito, digamos, en otro país, ¿no? Pero si por alguna razón, por cualquier circunstancia, sería el caso, lo ideal sería acudir primero a las autoridades locales, pero definitivamente tendrías que acudir a las autoridades de asesoría legal para ver la manera como podrías pedirlo. Eso. Ok, Roberto, ¿y cómo se recupera uno de un robo de identidades? ¿Hay un paso ABC o simplemente toca según el caso? Gracias. No todos los casos son iguales. Por ejemplo, aquí estamos hablando de un escenario muy particular, ¿no? Un crédito no autorizado. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, para la contratación de servicio? ¿O qué sucede, por ejemplo, para la compra de un bien? En este caso, por ejemplo, a lo mejor no es un crédito. Simplemente se utilizó la identificación para hacer un trámite, para hacer una compra de algo. Cada banco, por ejemplo, tiene sus políticas, cada compañía tiene sus procesos. Entonces, cada circunstancia se tiene que analizar y, obviamente, pues pedir la asesoría, ¿no? Ok, es un víctima de robo de identidad, yo no hice este proceso. Entonces, lo más seguro es que las compañías involucradas te van a facilitar un formato, tal vez, para que tú lo puedas llenar. Te van a pedir, por ejemplo, algún tipo de validación. Entonces, en cada situación, lo que se te recomienda es que los procesos con calma, con paciencia. Definitivamente hubo una afectación en algún punto, ya sea de imagen, reputación financiera. Entonces, ser muy pacientes con ese tema, pero sí darle seguimiento para no dejar que pase y quede, porque si no, son cosas que quedan impunes y eso hace que el número de víctimas crezca. Roberto, en mi caso, que estuve, me hubo dicho, muy cerca de que algo así pasara, mi gran pregunta es, cuando llega un mail, por ejemplo, notificando que hay una deuda con una entidad con la cual no se tiene relación comercial o una compra que no se hizo, ¿es bueno responder a ese correo o podríamos caer en una cadena completa, por ejemplo, con los spammers? Definitivamente. Yo creo que lo ideal es no responder. Si tú tienes la conciencia de no tener ese tipo de servicio, lo más seguro y lo más probable que aquí, más que robo de identidad, hubo un robo de información, por ejemplo, de tu correo electrónico. Por ejemplo, alguien tiene datos de tu correo electrónico y como bien mencionabas, como parte de los servicios de spam, ellos están enviando esta información. Ok, entonces, si me escribe el príncipe de Nigeria a pedirme información para mandarle un montón de millones, ojo, algo puede estar pasando y no puedo responderle, ¿cierto? Claro. Bueno. Definitivamente, yo creo que la mejor arma que tenemos es esa. Y lastimosamente el ser humano por naturaleza es cómodo. Y buscando esa comodidad, siempre se habla de soluciones tecnológicas. Entonces, la gran pregunta es, ¿las soluciones de Kaspersky me protegen contra algo así? Parcialmente, sí. Por ejemplo, cuando el robo de identidad se puede dar a partir de un malware, te protege de la instalación o de la ejecución o incluso del comportamiento de ese malware de tu equipo. Por ejemplo, la herramienta que te ayuda a navegar de manera segura está monitoreando constantemente los sitios a los que entras. Entonces, si por alguna razón fuiste redireccionado a un sitio falso y en donde vas a introducir información personal, te va a alertar de que no es el sitio verdadero. Y también, por otro lado, hay herramientas complementarias que tú puedes agregar, por ejemplo, a tu dispositivo móvil para que si detecta cualquier información personal, números de tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, de inmediato te lance una alerta de que lo que estás a punto de compartir puede ser sencillo. Entonces, si tú combinas esa serie de herramientas tecnológicas, seguramente puede reducir el riesgo. Pero nuevamente, todo tiene que partir de que tengas un nivel de conciencia y que estés alerta a este tipo de situaciones. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Te esperamos en Txetera. Un placer hablar contigo. Gracias.